¿Qué es el tema migratorio? Señoras y señores, sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube en el segundo video del día de hoy en el que estaremos hablando entre otras cosas del tema migratorio, saben que casi siempre en el segundo video del día hablamos del tema migratorio y también estaremos hablando de Javier Duarte porque el día de hoy se presenta una nueva actualización en su tema, vamos a hablar también de Andrés Emanuel López Obrador, de Maduro y demás. Vamos a empezar, amigos suscriptores, vámonos con todo, pues van por registrar las detenciones de migrantes. Adivinen quién está proponiendo esto, pues nada más y nada menos que la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, que presentó una iniciativa para reformar la ley de migración y crear un registro de detenciones de personas o de migrantes, más que nada, con el fin de que México cumpla los tratados y recomendaciones internacionales, así como la disposición transitoria de la normativa nacional en la materia, lo cual de por sí Movimiento Ciudadano no tienes mucha gente, te quieres echar más a los ciudadanos mexicanos encima. Pues bueno, por una parte creo que hablando sin tendencia, sin sentido tendencioso, verdad, creo que de alguna parte podría estar bien, o sea, crear un registro de las detenciones de migrantes podría ser algo bueno, a la vez también algo malo, pues la disposición señala que quieren hacer esto primeramente, que es el objetivo principal de la bancada de Movimiento Ciudadano, de salvaguardar la vida de todos los migrantes. En un comunicado señaló que el frente del despliegue de más de 25 mil elementos de la Guardia Nacional y la detención de miles de personas en ese sector que transitan a Estados Unidos, urge que las autoridades implementen ese registro para salvaguardar los derechos humanos, el debido proceso y prevenir actos de tortura, desaparición forzada o prácticas arbitrarias, y es que como lo sabemos ahorita vamos a ver también en un momento más, lo que dijo el fiscal allá en Guatemala, un fiscal de Guatemala, ¿no? En donde claramente el problema principal que se ha visto en esta nueva ola de migración ilegal, pues es que al ser una migración ilegal, son víctimas de la delincuencia organizada, de la red de tráfico de personas, de todas aquellas personas que están buscando sacar beneficio económico de este problema social internacional que estamos viviendo, porque el problema de la migración no es solamente en México, eso no, no lo crean, o sea, en todas las partes del mundo hay una migración forzada enorme y los índices siguen creciendo todos los días. Afirmó que hasta septiembre de este año, 150 mil migrantes habían sido detenidos en el país e ingresados a estaciones migratorias sin que exista un reporte de detenciones y del proceso en el que se encuentran. Pues ahí está la bancada de Movimiento Ciudadano, pues está pidiendo que se haga pues está este registro de detenciones para así cuidar la vida, la seguridad de migrantes. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema, tu opinión es demasiado importante. El 90% de los migrantes que se retornan a Puebla lo hace de forma voluntaria, así lo dijo especialista, ¿verdad? Un especialista de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, llamado Miguel Cruz Vázquez, pues aseguró que los migrantes que han sido regresados a nuestro país, sobre todo hablando del Estado de Puebla, que cabe destacar, estamos hablando de migrantes con nacionales, ¿verdad? Y a otras entidades del sur del país, el 90% lo ha hecho por voluntad propia, mientras que el porcentaje, pues, o el otro porcentaje, ¿verdad? Lo que sería el 10% restante es porque han sido deportados de parte de Estados Unidos. A ver, yo siempre que hablo acerca de este tema, les digo la importancia de pues señalar a nuestros compatriotas que están siendo deportados y otros que vienen por voluntad propia a retornados de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el gobierno de México, sobre todo, ha perdido muchísimo tiempo, pues, tratando solamente de atender a migrantes que vienen de otros países. Pero se ha olvidado que nosotros también estamos en un problema social, en el cual, pues, todos los migrantes que estaban mexicanos en Estados Unidos que están siendo retornados o ya sea por voluntad propia están regresando, pues, tienen que adherirse a nuestra sociedad y eso quiere decir a todo, ¿no? Incluyendo, pues, el trabajo, las viviendas y demás. Hay muchos que obviamente tienen familiares acá en México, vienen y se quedan con sus familiares o tienen ya casa aquí o familia que los recibe. Pero el problema es ahora, ¿cómo se van a generar nuevos empleos para estas personas que están regresando a nuestro círculo social, ¿no? ¿Cómo vamos a crear nuevas fuentes de empleo? ¿Cómo vamos a crear una ayuda para ellos? Ese es el punto, cosa que México, ciertamente, el gobierno de México ha minimizado. Les importa más que existan bots a través de Twitter que estén atacando o tuiteando por segundo, ¿verdad? Criticando que este problema, que eso es un problema social y económico, ¿cómo va a ser que si estamos pasando un problema económico y aparte, pues, regresen a miles de mexicanos a nuestro país donde no hay que ofrecerles ni vivienda, no, no, no hay la posibilidad de ofrecerles trabajo, no hay la posibilidad de ofrecerles algo, ¿cómo vamos a combatir este problema? Para mí, se debería de poner más atención a este tipo de problemas, que si hay bots o no a través de las redes sociales. Pero bueno, eso ya es opinión de cada quien, esto es una opinión propia mía, únicamente, una opinión que solamente yo tengo y que quise externarla, ¿no? Nos preocupamos y los mexicanos estamos más divididos por si hay bots atacando a Andrés Manuel o por si no hay y que, pues, en un problema como este, que sí debería de tener sentido que le prestamos atención. Pues bueno, el caso es que en ese sentido el especialista, pues, dijo también que el 10% restante de los mexicanos, pues, regresan porque son deportados, ¿no? Y que el 90%, pues, lo hace de propia manera porque, pues, piensan o sienten las amenazas de las políticas migratorias del presidente Donatron. ¿Qué opinas acerca de esto? Porque este sector de la sociedad que está siendo reportado se ha olvidado y, pues, van a necesitar también empleos, van a necesitar también ayuda de parte del gobierno de México y se les está dejando de un lado. Lo que yo te decía, mira, fiscal de Guatemala, el tráfico ilícito de migrantes convierte a las personas en mercancías. Por supuesto que sí, es lo que hemos dicho, lo que hemos expresado en diferentes videos nosotros, ¿verdad? Los migrantes centroamericanos siguen siendo una fuente de lucro para la estructura de criminales, ¿verdad? O las estructuras criminales. Según el Ministerio Público de Guatemala, que fortaleció los refuerzos y la creación de una fiscalía especial para investigar y erradicar el tráfico ilícito de migrantes. Tema que también yo ya te había hablado en este canal, ya te había dicho que se había creado una fiscalía especial para erradicar este problema del tráfico ilícito de migrantes, que para mí, pues, fue algo bueno. Yo te dije, pues, que padre que se haga esta fiscalía, es algo bueno, ¿no? Que se investigue todo este tráfico de personas, que se hagan las cosas ya bien, que se hagan legal y como yo siempre se los he dicho de todo corazón, para los migrantes que piensen venir o que tienen familiares que están en esta travesía, mejor díganle que se regresen a sus países, o sea, son víctimas del tráfico de la red de tráfico de migrantes, de la delincuencia organizada, del narcotráfico y demás. Entonces, pues, este fiscal de Guatemala dice exactamente esto, que entre más sea la migración, pues, las personas, los migrantes, seguirán siendo mercancías para estas redes de tráfico, y es la verdad. Pero bueno, ustedes déjenme saber lo que piensan en la caja de los comentarios. Javier Duarte consigue amparo para invalidar vinculación a proceso. Yo vi muchos comentarios, ¿verdad?, a través de las redes sociales que decían, ay, ¿qué pasó?, ya lo van a dejar libre. No, 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 no lo van a dejar libre. Recuerden que este señor, pues, tiene ya una sentencia por nueve años de prisión, así que no va a quedar libre. Pero sí, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, obtuvo un amparo por parte del primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, el cual invalida la vinculación a proceso a medida cautelar de prevención preventiva justificada por el delito de peculado, que se le impuso el 20 de mayo del 2018 pasado, ¿verdad? Sin embargo, Duarte Ochoa, pues, continuará preso, obviamente, en el reclusorio norte, en la Ciudad de México, por el delito de lavado de dinero, por lo cual fue sentenciado en septiembre del año pasado a nueve años de prisión y una multa de cincuenta y ocho mil ochocientos noventa pesos, por lo cual, obviamente, pues, este amparo no quiere decir que va a salir, ¿no? Porque yo vi muchos comentarios, sobre todo en Twitter, de ¡Ay, mira! Mientras están con el problema de los pods, están dejando en libertad a Javier Duarte. No, 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 no nos apresuremos, hay que aclarar las cosas. Javier Duarte sigue y va a seguir en la cárcel, ¿no? El amparo obtenido por la defensa del exmandatario veracruzano, también obliga al juez de control que dictó dichas medidas a realizar una nueva audiencia para determinar nuevamente si lo vincula o no a proceso por el delito de peculado. Pues bueno, vamos a estar muy pendiente a cómo evoluciona este tema de Javier Duarte, que él dice que es inocente, ¿eh? Sigue diciendo que es inocente, que solamente fue que el PRI lo puso ahí y para pues tener una presa política, pero que él es inocente, es lo que dice. La verdad es que no, sabemos sobre todo yo que soy veracruzano, que este señor hizo y deshizo en Veracruz, pero destaca López Obrador la creación de 500 mil empleos, así lo dice de acuerdo con el presidente, en lo que va de su gobierno, el salario de los trabajadores ha ido a la alza, el promedio ganan 11 mil pesos mensuales. Yo no sé, Andrés Manuel López Obrador, y aquí si lo digo, lo señalo directamente, de dónde saca tal cifra. Yo no sé si, de qué, de qué empleados habla, de empleados que trabajan directamente para el gobierno, de qué empleados habla, porque si hacemos una encuesta en estos momentos en nuestro canal, con nuestros suscriptores, y les preguntamos, si es verdad que ganan 11 mil pesos mensuales. Oigan, ¿qué creen que nos van a contestar? Tú, en este momento que estás viendo este video, contéstame, déjame en los comentarios, o si lo estás viendo en vivo, déjame en el chat. ¿En serio ganas 11 mil pesos al mes? Como dice Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México adelantó que en lo que va de su gobierno se ha generado más de medio millón de empleos en todo el país, a menos de un mes de cumplir su primer año como jefe de gobierno, ¿verdad? El mandatario resaltó que con este mismo periodo, el salario de los trabajadores ha incrementado en términos generales, y en promedio, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, las percepciones oscilan en más de 11 mil pesos mensuales. Bueno, bueno, bueno. No sé de dónde sacan estas cifras, no sé a qué trabajadores se refieren. Obviamente la creación de estos 500 mil empleos, pues obviamente Andrés Manuel López Obrador también está contabilizando, ¿verdad? Las becas estas que dio de empleo a jóvenes, obviamente está contabilizando eso, porque en nuestros términos no creo que esté contabilizando otra cosa. Ya se están creando más empleos, ya calculó que para el próximo corte de finales de septiembre vamos a estar como en más de 600 mil empleos generados, nuevos empleos en los que va del año, apuntó durante su conferencia el presidente desde Palacio Nacional. Pues bueno, déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios, por aquí está claramente lo que estoy hablando, López Obrador aclaró que la cifra de los 600 mil empleos, según él no contempla el número de los programas jóvenes construyendo el futuro, ni sembrando vida. Pues bueno, yo digo que si los contempla, porque realmente hay muchos mexicanos que se están quejando de falta de empleos, pero bueno, él dice que no contemplan sus programas sociales, nosotros creemos que sí, pero bueno, ya tú dedúcelo, tú tienes la última palabra como suscriptor, ¿qué opinas acerca de esto y de todos los temas que obviamente hemos hablado en este video? ¿Crees que se han creado más de medio millón de empleos en lo que va del año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios y nos vemos hasta el próximo video.